No pido disculpas, porque lo hacemos breve, porque Lucas y yo tenemos dos reuniones. Y a Roberto Grabanding y Johnny tiene cosas. Pero te cuento, te cuento, capaz con información importante, nueva, sobre todo este escándalo, Gris. Te quiero decir que me solidarizo con vos, como con todas las víctimas de pérdidas irreparables en la pandemia, porque creo que esto los está haciendo revivir un trauma que obviamente no prescribe, porque es tremendo. Hoy hablábamos eso con Lucas. Sí, hoy discutíamos por eso, pero entiendo también toda la parte de... No, no, no. Estábamos, cuando yo veo el video, obviamente acá lo más importante es la golpiza, ¿no? Y es terrible, da asco. Y usar el estado para volvear también. Lo de petinato también te revuelve, porque si bien ese video no fue en la pandemia, a mí me hace acordar cuando Alberto en la pandemia llevaba a esta chica y a otras chicas más a Olivos mientras tenía a todos encerrados. No, por supuesto, eso no es menor. Es una dimensión política, pero no es menor. Y también entiendo que ahora tienen... A ver, la información que está surgiendo, las implicancias políticas y judiciales generaron para todos nosotros, los periodistas, una catarata de flancos a cubrir. Y la búsqueda y la manera más correcta para poder interpretar esto y ponerlo al aire, porque hay cosas que son tremendas. Sí, sí, sí. O sea, es como que estamos chapoteando en una cloaca por todo lo que está saliendo. Sí, es una cloaca de Alberto Fernández. Es la cloaca de él, ¿no? Es una cosa... La verdad, yo creo que no hay antecedentes de algo igual. No, no, no. No sé si en el mundo hay antecedentes. No hay antecedentes de algo igual. Salvo una dictadura, un tipo que le haya pegado a la mujer. Un presidente golpeador, así, que encima hacía todo bien. Y que todo surja de un caso de corrupción, porque es una mamushka. Van a investigar un caso de corrupción tremendo, como era el seguro. Que quedó como en un segundo plano, ¿no? Sí, pero no está en un segundo plano. No, no, no. Digo que quedó, pero... Es más, yo creo que en uno de los chats donde queda claro que había una... No sé a qué colega le escuché preguntarse si acaso Martínez Sosa era el cajero automático de Alberto Fernández. Totalmente. Hay también, ahí queda establecido un comportamiento financiero, económico, para explicar cosas que no se explicaban. Me parece que hay una hipótesis ahí. Es una gran definición lo del cajero automático. Es como Alberto necesitaba plata, el gordo, el gordo Martínez Sosa, jequi. Y no solo le daba plata en efectivo, le daba regalos para Fabiola. Cada vez que le pegaba le daba un regalo. A mí siempre me quedó grabado que tuvo que sacar un crédito para pagar en 10 cuotas la multa por la fiesta de Olivos. Que eso, Cris, fue simbólico, digamos. Claro, pero no lo tenía en blanco. A ver si me entendés. En blanco no la tienen. No lo tenía en blanco. Pero lo otro, hoy alguien de la justicia me dijo, y el cierre de esa causa fue, es un escándalo. Por la poca pena, decís vos. Exacto. Y sí, claro. Yo digo, prestemos atención también a estas cuestiones. ¿Viste la crucecita que le regaló Alberto a Fabiola? ¿Te diste cuenta cuándo era? Cuando Fabiola estaba internada en el Otamendi por un problema abdominal. Mirá, no me acordaba. Nada. Ahora me pregunto por la historia clínica. Si no fue una piña, digamos. No sé, justo coincide, yo me fui a fijar. Yo me puse Alberto Fernández más Fabiola en esas fechas. El día que le regala la crucecita, es el día que ella está internada en el Otamendi por un problema. Está en la unidad médica presidencial de comunicado, tiene un tema abdominal. Mirá, otra cosa que me llamó a mí la atención, que hoy la había puesto, volvieron a poner el video en las redes. ¿Te acordás la fiesta de fin de año donde aparece ella con un ojo tapado? Que no entendíamos. Sí, claro, es que te lo comentaba a Dani hoy, yo no me acuerdo. Recién te lo mandé, Johnny, mirálo. Mirá lo que te lo mandé. Era un video, lo habían criticado a él por pasar el año nuevo en un hotel de lujo donde costaba no sé cuántos euros. Ah, a fin del año pasado. Sí, sí, claro, en el Forzizo. Y no entendíamos por qué. Ah, pero tenía un antifaz. Claro, un parche de pirata. Pero no entendíamos, no es un disfraz usual, vos sabés que yo no sé. Pero que lo tiene en un solo ojo. Claro. No es usual para una mujer el disfraz. Te digo. Y no lo tiene en el ojo derecho porque es el que coincide con la foto. No sé si es que solo se ve el ojo derecho. Igual, pará, igual no hubo un solo episodio. No, bueno, pero lo tiene en el ojo derecho. Qué sé yo, no sé. Es fuerte eso. No lo sé. Además es fuerte, yo entiendo que Alberto quería ver al hijo o lo que sea, que si estaban tan mal y separados se le haya ido a pasar las fiestas con Fabiola, que Fabiola lo haya aceptado. Es todo tan raro. Igual. Abrieron la cuenta juntos, digamos. Ya parece dispuesta Fabiola a hablar de todo. Sí, sí. Lucas, me está pidiendo el Mica la tasa. ¿Cómo es la tasa para comprar por Mercado Libre? ¿Cómo? La tasa entran, la pueden comprar en las plataformas. ¿Cómo es la tasa? ¿Qué es lo que dice? La tasa dice, ahora me olvidé, pero la tengo acá para que la tengo acá. Decime Algo Lindo o no. Decime Algo Lindo, perdón. Decime Algo Lindo. ¿Me compras una? Hay dos versiones, la barata o la cara, ¿querés? Yo ahora te transfiero porque el blanco no me cierra, le pido a Martínez Sosa que te transfiera. No hay ningún problema, Jequi. Decime Algo Lindo. Jequi. Ahora te doy la dirección. Ya hay varias, ¿eh? Mirá, tenés un modelo colorido con Decime Algo Lindo, 6.500 pesitos. Está la tasa de Alberto, Decime Algo Lindo. La tasa de Alberto es marcado libre. Decime Algo Lindo, te amo. Tenés una de Alberto festivo. Yo también. 8 Lucas. Y tenés la de que tiene cara... Bueno. Gracias, chicos. Buen fin de semana. Te amo. Yo no. No te voy a votar, además.